Fernando del Solar confiesa que Andrea Legarretta y Galilea Montijo le hicieron pasar todo un infierno mientras él trabajaba en el matutino de hoy. Entérate de qué se trata todo esto el día de hoy aquí en tu espacio favorito, Famous Glows Up. Amigos, luego de casi tres años, Fernando Solar rompe el silencio y nos dice si Andrea Legarretta y Galilea Montijo tuvieron algo que ver con su salida. De hecho, para nosotros fue una sorpresa en el 2018, en el momento que Fernando Solar tomó la repentina decisión de renunciar al programa de hoy, teniendo apenas tres meses como panelista dentro de la producción de Magda Rodríguez. Sin embargo, amigos, Fernando del Solar en aquel momento no estaba en condiciones para renunciar a dicho trabajo porque ya tenía un tiempo sin encontrar un tema laboral, sobre todo en la pantalla chica, porque muchísimos productores no confiaban en la salud de él en el sentido de que un día podía estar u otro simplemente no podía estar. Sumado a todo esto, pues también se le vino su divorcio con la persona quien simplemente no aguantó estar con él en la salud y en la enfermedad, como dicen por ahí. Pues Fernando Solar estaba completamente destrozado en aquel momento. Sin embargo, vino Magda Rodríguez y lo rescató de todos sus problemas económicos y le ofreció un contrato completamente jugoso dentro del canal de San Ángel, como uno de los panelistas exclusivos dentro del matutino de hoy. Sin embargo, a pesar de que Fernando Solar contaba con todas las intenciones buenas de llegar a formar parte del equipo del matutino, pues Andrea Legarreta y Galilea Montijo le hicieron la cruz y le hicieron su estadía dentro de este programa hecha un añico. De hecho, amigos en público, en televisión abierta, Andrea Legarreta y Galilea Montijo le hacían unos desplantes que dejaban a Fernando del Solar completamente por el suelo y chiquitito, chiquitito, que realmente él se sentía mal y se notaba en televisión abierta. Sumado a todo esto, pues también Andrea Legarreta y Galilea Montijo se montaron todo un complot, parece sacado de una película, porque ellas pues planearon que en el momento que a Fernando Solar le tocara hablar en público, le tocara leer algunas líneas, pues ellas simplemente se la quitaban. Aquí para que entiendan un poco, pues cuando se trabaja en televisión hay ciertas noticias que se le indican a cada uno de los conductores y pues simplemente, si ustedes no tienen noticias, se quedan completamente en blanco y esto era lo que hacía Andrea Legarreta junto a Galilea Montijo en el momento que a Fernando Solar le tocaba dar las informaciones. Pues ellas se las agarraban de una para que este hombre quedara en ridículo. Fueron muchísimas las cosas que ambas le hicieron a Fernando Solar dentro del programa de hoy, al punto que Fernando Solar pues tuvo que ir directamente hacia Magda Rodríguez a pedirle un consejo y hasta quejarse, porque él realmente no entendía lo que estaba sucediendo aquí, ni mucho menos por qué la actitud por parte de Andrea y Galilea. La cosa fue tan gacha, amigos, que Andrea y Galilea tienen un favoritismo tan grande dentro del canal de San Ángel, pues que a la única que pudieron haber castigado en aquel momento fue a la mismísima Magda Rodríguez. De hecho, pues Fernando Solar nos cuenta en una entrevista a través del programa hoy, pues que él simplemente se cansó de tanta mala intención, él llegó al programa de hoy con la mejor intención posible de formar parte del equipo, pero simplemente los únicos que le dieron la bienvenida aquí fueron Raúl y fue el burro. Por parte de Andrea Legarrete y Galilea Montijo, lo único que hubo fue desprecios totalmente hacia su persona, al punto de que él llegó simplemente y dijo, ¿por qué me estoy calando todo esto? Si simplemente he atravesado una serie de situaciones completamente difíciles, yo ya no estoy para eso. Y fue en el momento que tomó la decisión de dejar el programa de hoy con apenas tres meses de haber trabajando. Cuando ni siquiera le importaba que tenía ciertas, ciertas inestabilidades económicas en su vida privada, pero era preferible como enfrentarse a esos pleitos de dinero a que enfrentarse día a día con la cara de Andrea Legarrete y Galilea Montijo. Estas mujeres siempre se han creído las reinas de Televisa y pues después de todo lo que sabemos, realmente son unas personas muy despotas y no entendemos cómo actuaron de esta manera en contra de este argentino tan bello que simplemente desborda alegría y personalidad en cada uno de sus trabajos. Amigos, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que todo esto realmente sucedió? Es algo que viene sonando desde hace muchísimo tiempo y Fernando de Solar pues ahorita lo estaría es confirmando. Nos vemos en la próxima de Famous Close Up.